¡Vamos! ¡Dónde le buscan! Bueno, ya pasamos Ya no entiendo en el que ven ¡Dónde está el marrino más alegre! ¡Para que vengan de cerveza! ¡Ahí está el marrino más alegre! ¡Los carritos! ¡Los carritos, barrios! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para que vengan con jugo! ¡Nos queremos mucho! ¡A ver! ¡Qué hombre vengo a bailar el cuadrito de cerveza! ¡Pinche! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!